la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con todos nuestros televidentes con el patrocinio de cerrajería poncho en la ciudad de valladupar para el arreglo de la cerradura de su residencia el candado que está averiado que está trabado que está bloqueado el switch de su carro que no abre y el de su motocicleta ya no hay preocupación porque ya está la solución aquí en la ciudad de valladupar cerrajería poncho experiencia competencia calidad excelencia en el servicio solamente lo consigues allí cerrajería poncho en la ciudad capital de cesar la bella valladupar también tenemos allí la apertura de cajas fuertes y le brinda el servicio de soldadura eléctrica si usted pierde su llave no se preocupe más bien tome la disposición de visitar a poncho o en el siguiente teléfono que le vamos a dictar ahora lo puedes contactar lo puedes llamar y él está hasta allí llegar a tu residencia a su oficina y hará lo que tiene que hacer un experto en este campo como lo es poncho montes además si usted quiere cambiar la clave de su cerradura que ya quiere cambiarla porque ahí reside otra persona y usted quiere seguir con la misma pero cambiarla lo puede hacer eso lo hace poncho montes aquí en la ciudad de valladupar cerrajería poncho está en la carrera 6 16 6 23 teléfono 5 70 95 76 o a los celulares 3 15 7 42 92 78 o al 3 10 3 53 96 16 en valladupar en el barrio centro aquí lo consigue más exactamente de la parte atrás de las almacenes de cadenas éxito en el centro de la ciudad primer comentario duque ya no representa a los que lo eligieron manifestó claudia margarita zuleta ayayay claudia margarita zuleta quien es diputada actual por el departamento de cesar y también es hija del artista vallenato poncho zuleta negó que el saludo durante un concierto en barranquilla de su padre tenga que ver con alguna aspiración política a favor de ella claudia margarita zuleta hija de poncho zuleta habló sobre si tiene o no planes de lanzarse como parlamentaria para las próximas elecciones también dijo haberse arrepentido de haber votado por el hoy presidente iván duque márquez zuleta dijo que duque se habría alejado de las bases que lo eligieron como presidente de los colombianos el presidente duque se alejó bastante de las bases de quienes lo elegimos como presidente para los colombianos se alejó muchísimo manifiesta la diputada ya no ya no representa a quienes lo eligieron enfatizó zuleta por otro lado claudia margarita zuleta enfatiza que decir que no está en sus planes lanzarse como parlamentario en las próximas elecciones yo soy diputada del departamento del cesar por el centro democrático pero no está en mis planes para hacer activismo en las próximas elecciones manifestó la diputada sobre el saludo de poncho zuleta gustavo petro y el hijo durante un concierto mi papá es músico es es un escenario musical tiene amigos en su condición personal y artística es libre de asumir las posturas que había en el considere muchas veces tenemos diferencias muchas coincidencias también pero en ese asunto en particular la verdad no he hablado sobre ese caso insisto mi papá no es un activista ni del centro democrático ni de otro partido él en su condición como artista debe evitar esas posturas aseveró la diputada cerramos aquí el primer comentario que hemos compartido con ustedes y preguntamos qué piensan ustedes de la posición de la diputada claudia margarita zuleta en referencia a lo que manifestará a su señor padre en una tarima denos a conocer su opinión dice aquí césar augusto amada sí señor así fue con la supuesta capacitación de casi 60 mil millones de pesos 60 millones de pesos que se hizo en el cdb sólo para 17 ediles con duración de dos horas y según el secretario de gobierno no hay recurso para ellos tienen que viajar ahorita y le dijeron no te vistas que no vas no hay plata gustavo gutiérrez la diputada debe de retirarse del partido centro democrático también se volteó de arepa dice aquí uno de los televidentes gustavo gutiérrez segundo comentario para compartir con nuestros televidentes políticos del cesar están molestos con el hoy chichi por postular su hijo para la cámara por el partido liberal carlos felipe quintero uno de los hijos del viejo zorro de la política en el cesar como lo es el hoy chichi quintero está haciendo sus avanzadas hacia la candidatura de la cámara de representantes por el cesar y lo quiere hacer en esta oportunidad por el partido liberal pero parece que las relaciones de las directivas del partido liberal no andan bien con el parlamentario quintero romero se conoce a través de los corrillos políticos que los liberales de vieja data en el cesar se mostraron molestos con la candidatura de carlos felipe a la cámara respaldada por el partido liberal porque este joven no tiene méritos para recibir el respaldo del partido en el cesar porque aún no ha construido las bases para merecer el respaldo de la bancada del partido en el departamento así las cosas parece que le están saliendo no le están saliendo bien a chichi y mucho menos a carlos que se empieza en este momento a dar la gran batalla aspirando a la cámara de representantes en la búsqueda del padrinazgo político para su hijo como candidato las cosas no están del todo bien no le ha favorecido a chichi haber hecho un giro de cambio radical hacia el partido liberal colombiano es el segundo comentario que hacemos para entregar a ustedes nuestros televidentes y preguntamos qué piensa usted de la posición del partido liberal en el cesar ante el respaldo que le quieren negar a carlos felipe quintero denos a conocer su opinión rafael antonio martínez hará que se conecta con nosotros y jesús ospino por quiere por quién hay que votar este año primero tenemos que hacer un alto en el camino tenemos que tomar conciencia no más de lo mismo y luego si mirar a quiénes se le pueden dosar nuestro respaldo en las urnas que tengamos garantía es lo esencial es lo importante aquí no hay afán aquí lo que tenemos es pensar con cabeza fría sólo nos gastamos en el congreso 34 millones de pesos y en la capacitación del cd se gastaron casi 60 millones en una capacitación que no ayudó en nada con nuestra formación manifiesta el edil césar augusto ahumada qué tal chichi él está en otro partido y ahora quiere meter al hijo al partido liberal lo veré ahogado en las próximas elecciones porque quién por quién hay que votar recomiende no recomendamos ya lo hemos dicho hay que hacer un alto en el camino y ver qué es lo que está pasando tercer comentario para nuestros televidentes veeduría ciudadana envió carta iván duque márquez advirtiendo presunta irregularidad en corposesar un empréstito por valor de 70 mil millones de pesos estaría gestionado la corporación autónoma regional de cesar corposesar la cual se encuentra bajo la lupa de la veeduría ciudadana manos limpias corposesar se dice que este empréstito no reúne los requisitos correspondientes y que con una carta al presidente de la república iván duque márquez los miembros de la veeduría generaron encendieron como tal una alarma el comunicado dice lo siguiente excelentísimo señor presidente iván duque márquez aún está usted a tiempo de tener otro escándalo de corrupción también por el valor de 70 mil millones de pesos como las mintic a través de un empréstito que está siendo gestionado por corposesar sin tener los estudios previos ni la planeación requerida para tamaña cifra está intentona está apoyada y tiene la aprobación de su delegado en el consejo directivo de corposesar dice la misiva en la carta también se plantean unos interrogantes al mandatario como lo siguiente usted ha sido informado de ese empréstito por su delegado en el consejo directivo de corposesar otro interrogante el empréstito de los 70 mil millones de pesos que pretende ejecutar la directora encargada de corposesar tiene el visto bueno de su presidencia dos interrogantes grandes de acuerdo a lo que dieron a conocer porque no están bien las cosas quienes exigen respuestas sobre el proceso que adelanta en la corporación son gonzalo raúl gómez soto en la calidad de presidente de la veduría óscar guillermo luque alvarado vicepresidente miguel andrés fonseca gámez secretario y ya ir alfonso valdez arrieta como vocal estas personas crearon una veduría para ponerle coto a estas situaciones al interior de corposesar haga sus comentarios participe con nosotros haga sus comentarios que piensan del empréstito de los 70 mil millones de pesos aprobados por el delegado del consejo directivo de corposesar lo más tenebroso de esto amables televidentes es lo que viene detrás de todo esto estamos a víspera de unas elecciones será que se va a hacer algo con esa platica averigua lo vargas pero le tengo la perla está rodando de aquí para allá y de allá para acá como la camisa rayada un comentario escrito a través de las redes sociales que dice el lobo disfrazado de oveja este es el cuarto comentario para compartir con ustedes de acuerdo a una información que reposa en una carta de las redes sociales nos enteramos que la oveja negra de la cual están hablando por las redes es nada menos que calés villalobos quien hoy pide la suma de 70 mil millones de pesos para la recuperación del río guatapurí como les parece después de tanto tiempo hay que esa plata es para eso o será para política a quien tendrá de candidato a quien irá a apoyar son los grandes interrogantes dicen los que saben que calés villalobos es otro falso pastor ahora todos están en el pastoreo villalobos bendice cada coima cada dinero producto de la corrupción al interior del cuerpo cesar que roba para su bolsillo pero además están diciendo en el escrito que su sobrino manuel martínez villalobos es el cómplice mayor porque calés lo puso allí de manera fraudulenta como presidente del consejo directivo todo un concierto para delinquir milimétricamente bien planeado la carta alerta a los entes de control diciendo que los villalobos preparan su vida con los bolsillos llenos pero hay algo que llama la atención del documento amables televidentes en el documento dice manuel su sobrino en referencia al señor calé le están diciendo manuel su sobrino amigo calé bota la sopa lo dice y lo cuenta todo cuando está embriagado con sus amigos o sea que averigua lo vargas que podría pasar de tantas cosas cerramos aquí pero antes quiero leer dónde van a invertir estos dineros dice césar augusto más en la pregunta que nos hacemos césar será que ahora tiene la bondad de recuperar el río guatapurí o será que esa plata en verdad es para qué hacer que o tendrá algún camino algún candidato por ahí en remojo césar augusto ahumada jose nicolás abaleta escobar no hay mermelada que no endulce una galleta de soda ahora los políticos se tiran pero después se la reparten entre sí y en la misma mesa gracias jose nicolás por tu aporte 65 mil millones de pesos préstamos de calé villalobos por procesar es bueno para nada cerramos aquí amables televidentes en la sección de los comentarios de igual manera damos por terminada la emisión en el día de hoy agradecer a todos y cada uno de ustedes que se conectan a través de la plataforma de facebook pero que también lo hacen aquí a través de superlín en el municipio de vayupar que es el cable operador que nos facilita poder llegar a todos y cada uno de ustedes aquí en la comunidad vallenata de igual manera agradecer a digital tv que nos amplifica y nos permite llevar en los distintos municipios departamentos de sal como la paz maná obra san diego media luna pero también lo hacen agustín codazzi gracias y en el departamento de la guajira conectados a través de digital tv canal 77 nuestros agradecimientos a toda la vasta audiencia que se conecta todos los días fiel de 6 y 15 todos los días de lunes a viernes nuestros agradecimientos en su totalidad a todos y cada uno de ustedes nos despedimos agradecidos con dios primeramente y con cada uno de ustedes que permiten día a día comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto española mar dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad ah y y